Y no hace falta que me digas el porqué de ese llanto Si es que no vienes, vienes toda tu vida, pues me faltas y te refieres a él Y ahora lo máximo, el amor te ha cegado, te ha cegado como a mí Si es que no vienes, vienes la pena desde que ahora no poder, no te niegas el fórmico A esa mujer que para mí es el amor y que por suerte, solo me puede ver Como un buen amigo, tú le llores a él, mientras yo lloro por ti ¿Dónde estés? Señor, por eso te quiero, no hay de quererme, porque dime por qué No te fijas, no te fijas, no te fijas, no te fijas, querido siempre Te veo llorar, pues no puedo esperar, a ver por qué te des cuenta El corazón que te va a besar mío y no esté No te fijas, no te fijas, querido siempre El corazón que para mí es el amor y que por suerte, solo me puede ver Como un buen amigo, tú le llores a él, esta llorando como a mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!